Y el nene que tenemos ahora, que no saben de carajo, está parado, que no saben de carajo, pero ahí tienes razón, por eso yo digo que si hay unas elecciones y los candidatos son de que Joe Biden y Nicky Haley, va a ganar Nicky Haley, pues Joe Biden no sabe, está chocho, está muy chocho. Era bien funny porque los otros días estaba él, no sé dónde estaba, el caso es que Biden, perdón. Sí, tú lo sabes, él tampoco. Exacto, y él termina de hablar y se queda como, como confundido y Joe salió corriendo y le dio, como que lo salvó, Luis. La esposa. Sí, la esposa, salió corriendo, le dio un abrazo y lo sacó, de una vez le agarró la mano y lo sacó. Me imagino si ya tendrá algún término para cuando vea al marido así. Mira, la chiripiolca. Le dio la chiripiolca. Se trabó. No, 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 no. He's frozen, he's frozen, he's frozen. Anyway, moving on para cosas que no tienen nada que ver con la política. ¿Qué? What? No, 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 no. I said go get, when he freezes, all his people are going to go get him. Go get him, go get him. Sí, exacto, yeah. O un perrito, a otro perro lambe. Sí, el secret service son, ahora son enfermeros, ya no son de que ex-militares. Ah, si tienen que tener, porque imagínate. Yeah. Anyway, ¿qué te iba a decir? Moving on. Luis. Yes. Tienen uno que si le dan un ataque al corazón, tienen uno. Si no saben dónde caminar, tienen otro. Sí, sí. Oh, Jesus. Tú no te burles, que tú te faltan 10 años para ponerte así, oíste. ¿Qué pasa, estúpido? Estúpido. ¿Cuánto tienes ya? ¿58? ¿Qué tú tienes? 55. Ahí you go. Yes. Let's move on. Va de medio siglo, eh. Shut up, you idiot. Ya. Pero usted es más viejo que él. Sí, pero yo he salido de mi casa. Ya yo no vivo con mi papá y mi mamá, tú ves. Yo salí, yo me independicé. Yo no vivo con mi mamá ni mi papá, payaso. No, ¿y con quién tú vives? Lo vivo solo. Con tu mamá, sí, tu papá no está, porque el hombre fue inteligente y se fue a tiempo, pero... Ay, 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 ay. Luis, cállalo y vamos al próximo tema. Por favor. Pero tú vives con tu mamá, Speedy. ¿Por qué tú lo niegas? Yo vivo en el mismo building. En el mismo building, en la misma casa. Pero yo tengo un propio apartamento y ella tiene el de ella. Ya. O sea, tú vives en tu casa, que tiene dos pisos. ¿Cuántos? Dos, tres pisos que tienes. ¿Cuánto tiene tu casa? Tres pisos. Tres pisos. Y tú vives en el segundo piso, ¿verdad? Sí, señor. Lo que se conoce como una habitación de la casa de su mamá. Es que... ¿Qué le pasa a él? Ya, déjenlo, suéltenlo, ya. Suéltenlo. A ver. Porque la mamá le regaló un letrerito. Fue apartamento 1B. Ya, eso. Para que se den la puerta. Luis, cállalo, por favor. Dale un trago o algo para que se calle. Un letrerito que le regaló 2B, dice. Apartamento 2B. Dice, ay, yo tengo mi propio apartamento. Una vainita que le compró la mamá a una electrica de esa que vende en la ferretería. Sí, exacto.